Me parece maravilloso, pero bueno, no lo había visto. Esos se llaman memes o cosas de esas, que yo entiendo poco de estas cosas. A mí me pone al día mi hija, Alejandra. Bueno, totalmente, es que somos Paquita y yo somos... Separadas al nacer. Separadas al nacer. Paquita quiere más, pone el mundo por mondera, maneja la ciudad. Es una serie que habla de nuestra realidad y de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Es un homenaje a una profesión a veces muy ingrata. Yo creo que lo que sigue siendo el núcleo y lo que tiene en común ese vídeo de Instagram con la webserie, con la serie Netflix, es que lo hacemos entre amigos para pasárnoslo bien. La serie en sí es el sueño americano. Algo muy pequeño, donde no teníamos ni catering, la madre de Javi traía tortillas de patata y nuestros menús eran, bajo al chino, ¿qué queréis? ¿Patatas fritas? Y ese fue nuestro alimento de la primera temporada. Hacer algo por amor al arte, que de repente se convierte en un gigante que viene a Netflix, lo compra y es emisión mundial. ¿Te apetecía volver a trabajar conmigo aquí en Nuevo PS? Me encantaría Problemas. Todo el mundo, fuera. Paquita, ella es Bárbara Valiente, mi jefa. La participación de Terelu nace como nace muchas ideas nuestras, de un chiste. La llamada nace de un chiste, de qué divertido sería que dos chonis a una se le pareciera a Dios. El Paquita es igual, qué divertido sería que Bryce te pusieras estas gafas y tú te llamaras Paquita Salas. Y de ese chiste nosotros, de repente, nos lo tomamos muy en serio y lo llevamos hasta el final. Paquita, al final, habla de un tipo de mujer que es de la misma generación un poco que Terelu, que han tenido que reinventarse muchas veces, que han tenido que luchar, que han sido un poco esclavas de su imagen y que han tenido que adaptarse con el tiempo a ella también, que han estado muy expuestas a lo que los demás opinaban de ellas, pero a la vez han tenido muchas agallas y mucho coraje para ser ellas mismas. Yo soy representante. No, no lo eres. Una representante que no trabaja no es una representante, Paquita. Paquita, está mal. No te cansas de guardártelo todo para ti. Me vuelve loca el capítulo 1 porque el 1 tiene algo, además, que creo que es la vuelta al origen, que es algo para mí muy emocional y que en el momento en que lo vi lloré y me emocioné y lo veo como muy Paquita, muy al principio. En un mismo capítulo conviven Irene Escolar y Terelu Campos. Esto es una cosa que yo, para mí, como creador, tengo la oportunidad de hacer y yo tengo un compromiso con la fantasía también. A nosotros nos gustan algunas cosas, luego nos sorprendemos mucho de las frases que se hacen virales. Ahora tengo miedo de que ir por la calle y que diga ¡Mira la barrana de la campurriana! Venga, tú eres una guarra, soy la barrana de la campurriana. Amo esa de no estoy loca, estoy hasta el coño. Paquita, estás loca. No estoy loca, estoy hasta el coño. Y la de yo no los llamo haters, yo los llamo hijos de puta. Sí, yo estoy igual. ¿Haters por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta. Yo creo que el capítulo 5 es el mejor capítulo de la serie, en general. De las tres temporadas. Pero yo no siento que me haya despedido de Paquita, ni mucho menos. Para nada. Sí que es verdad que esta temporada cierra las heridas abiertas de la primera y la segunda. Quiero decir que cierra un ciclo esta temporada, es el final. Y en esta temporada se rescatan tramas de la primera, que no sabían que he cerrado y que vuelven todas. Pero yo quisiera que Paquita fuera una compañera de vida a la que acudir cuando quiero pensar, reflexionar, ponerme personal y también pasármelo bien. Pim, pam, pum, tengo una pistola. Pim, pam, pum, que dispara sola. Pim, pam, pum, tengo un revólver. Pim, pam, pum, que dispara doble.